MIEZER Vamos a empezar a guardar los calleres Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar al abogado y todo eso Tranquilo poder, con menos el queso A doscientos en el coche con la gorra que llevo puesta Con un flow, hijo puta, acá está la gente, primito, molesta Entre gitano y Merchelo No conocí yo, ya nadie más puro El mundo lleno de chivatos No me fío de ninguno Yo soy la pava de paso Pa' ver si tú rajas, no hagas un culo Sabes que quiero contigo, sabes que te quiero Viajando por el mundo entero Mira mami, yo ya no lo niego Tú eres todo lo que yo ya quiero Miletas son puros pericos Voy a traficar hasta que me haga rico Si quieren un beat, yo los invito Yo no estoy pegado, pero yo en mi tema Al amigo suyo le dice que esto es crema Vaya palazo que este se ha sacado Luego va hablando con cara extrañao Con este ritmo yo me he motivado De esto yo nunca primo me he cansado Con la música yo estoy enamorado Con mi primito que estamos hermanado Una de estas hemos coronado Fijo que con las de estamos armado Tenemos el tema casi terminado Oh, vamos a empezar a guardar los halleres Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar la renta y todo eso Tranquilo podes comernos el queso El queso, todo eso Y estamos en el proceso Ya sabes, mi reina Te quiero para mí Pago asiento en el coche Con la gorra que llevo puesta Con el flow, hijo puta Primito que a la gente le molesta Llegamos a la tienda y el jamón no me pregunta Con esa clase que tú tienes ¿Cómo es que ya no lo revienta? Los chivatones por los callejones Sin dejar nada soy uno mamone La cosa primo se puso muy tensa Y es que salimos hasta la prensa Nos han delatado como veinte veces Estamos en la lucha de tome que trece Cuando quieras, premito, pasate, estamos con los duros Si tú quieres cantar con nosotros Tienes que pagar más de veinte mil duros Vamos a empezar a guardar los callejones Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar el abogado y todo eso Tranquilo, podés comernos el queso Vamos a empezar a guardar los callejones Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar el abogado y todo eso Tranquilo, podés comernos el queso Y yo tengo los culos bailando con todas mis canciones Se los bailan las rubias y las morenas con las extensiones Conmigo te aseguran, no cubren todos los cañones Enrolando las tetas suyas y quemando premitos Enrolando las tetas suyas y quemando con todas mis canciones Vamos a empezar a guardar los callejones Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar el abogado y todo eso Tranquilo, podés comernos el queso Vamos a empezar a guardar los callejones Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar el abogado y todo eso Tranquilo, podés comernos el queso Vamos a empezar a guardar los callejones Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar el abogado y todo eso Tranquilo, podés comernos el queso Vamos a empezar a guardar los callejones Por si algún día nos cogen presos Hay que pagar el abogado y todo eso Tranquilo, podés comernos el queso